Hola gente de YouTube, hoy es un día muy triste, yo le pregunté en un directo a Sonic Classic que si quería que se vaya y él dijo que sí Y creo que no sé si va a tritar a Boy Spook, bote, bote si quieren que Bob se vaya del canal o si no quieren, por favor, bote ¡Gracias!